Hola, hoy veremos la segunda parte del tema, los principios de protección de datos. En el vídeo anterior, en la primera parte, hablamos sobre los principios de licitud, transparencia, limitación de la finalidad y lealtad. Hoy comentaremos los siguientes. Minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. ¿Seguimos? Minimización de datos. Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Es importante que se tenga en cuenta este principio en todo momento, incluso en la fase de diseño del tratamiento. Veamos algunos ejemplos. Cuando una persona esté de baja médica, el empleador no tiene por qué conocer la enfermedad que la motiva. En la matrícula de un colegio no es necesario recoger la fecha de nacimiento de los progenitores. Si para optar a determinadas ayudas basta con conocer la condición de discapacidad de quien la solicita, no se recabará ni el grado ni el tipo de la misma. En suma, hay que pedir el menor número de datos, sólo los indispensables. Exactitud. Los datos personales tienen que ser exactos y estar actualizados. Si no lo están, la persona o entidad responsable tendrá que suprimirlos o rectificarlos cuando lo detecte o a petición del interesado. Por ejemplo, en el caso de un cambio de orden de apellidos, los datos deberán ser actualizados en cuanto se tenga conocimiento del hecho. Limitación del plazo de conservación. Los datos personales sólo deben mantenerse el tiempo necesario para los fines del tratamiento o, en su caso, para el cumplimiento de obligaciones legales. La persona o entidad responsable debe establecer los criterios para determinar los plazos de su presión. Por ejemplo, las grabaciones de videovigilancia se borrarán en el plazo máximo de un mes, salvo cuando sean necesarias para acreditar la comisión de delitos. Integridad y confidencialidad. Es fundamental garantizar la seguridad de los datos personales ante hipotéticas pérdidas, tratamientos ilícitos, destrucción o daño accidental. Para ello, la persona o entidad responsable debe adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias. Por ejemplo, una medida técnica es implantar un antivirus y una medida organizativa sería definir el protocolo para establecer contraseñas seguras. En el caso de la Administración Pública, estas medidas se recogen en el denominado esquema nacional de seguridad. Responsabilidad proactiva. Todas las organizaciones deben garantizar que los tratamientos que realicen cumplen la normativa de protección de datos. Además, deben poder acreditarlo. En el caso de una reclamación, por ejemplo, deberemos estar capacitados para dar las explicaciones necesarias a la autoridad de control. Ideas clave. Para terminar, vamos a repasar todo lo aprendido. Minimización de datos. Nos referimos a recoger los datos imprescindibles. El principio de exactitud se resume en garantizar que se rectifiquen o supriman datos inexactos, incompletos o desactualizados. En el caso de la limitación del plazo de conservación, lo fundamental es conservar los datos personales sólo el tiempo necesario. En cuanto a integridad y confidencialidad, adoptar medidas para garantizar la seguridad de los datos. Y por último, el principio de la responsabilidad proactiva se basa en cumplir con las obligaciones de la normativa de protección de datos y poder acreditarlo. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.